Volvemos a Santa Fe donde denuncian desmantelamientos, reacomodamientos inhumanos y hasta usurpación de espacios que son de toda la comunidad educativa. Además, recuerdan que estamos hablando de un edificio que es patrimonio de todos los santafesinos. Colegio Nacional Simón de Iriondo. Una institución centenaria con su histórico edificio declarado patrimonio de la ciudad que no luce en las mejores condiciones. Además, una decisión ministerial quitaría aulas y cargos docentes. En verdad ya no están desalojando. Ya recién estuvo gente del Ministerio de Educación y por ejemplo estaban abriendo el taller de plástica que tiene hornos, hornos de cerámica de hace muchos años, porque la verdad es una escuela muy equipada, por suerte, y ya lo querían sacar, pero no sabemos dónde lo van a reubicar, porque no hay espacio para reubicar. Recién me decías, ustedes no tienen nada en contra del CREI, que es la institución que se va a instalar en estas aulas, pero ven peligrar el dictado de clases y hasta cargos, ¿no? Sí. No solo eso, o sea, no hay forma, y lo están haciendo de forma arbitraria, inhumana. No sé, por ejemplo, sacaron para poder reubicar una preceptoría que está pensado para ubicar un escritorio y cuatro personas y ahí dicen, ahí ponemos un aula. A ese nivel llegamos. El tema es que nuestra escuela es patrimonio histórico provincial y municipal. Hay que aclarar que un patrimonio histórico no se debe tocar de esa manera. Inclusive, aclaro nuevamente que ya están desmantelando ocho aulas, como dijo mi colega, el taller de plástica y toda la zona del playón. En estos momentos, por eso la mayoría de los alumnos y profesores nos quedamos aquí, porque es una usurpación del espacio. Interpusimos un recurso administrativo contra la notificación que llegó por Facebook. Por lo tanto, en este momento, ese recurso administrativo tenía una medida de no innovar contenida. Por lo tanto, no habría que aceptar ningún tipo de cambio de estatus en el que estábamos trabajando y menos ahora que es el final del año de los chicos. Lamentablemente, en contra de esa medida o haciendo caso omiso a la misma, el ministerio se está metiendo, igualmente por la fuerza o por otras puertas. No sé en qué puerta, por qué entraron, por qué no los vimos. El abrazo simbólico al colegio fue altamente emotivo cuando se entonaron las estrofas del himno nacional argentino. Los alumnos portaron carteles y pancartas, pero también se hicieron oír. No nos queremos quedar de brazos cruzados, porque por más que algunos digan que esto ya está hecho, nosotros queremos hacer lo posible para que esto cambie. Y realmente nos quieren hacer algo inhumano, juntarnos todos en esta escuela donde no entramos. Hay lugares que faltan, hay chicos que realmente saben que el año que viene, cuarto año, se mueve al playón y si no tenemos playón, no tenemos dónde hacer educación física, nos sacan la copa de leche, nos sacan los talleres, que ahora lo quieren reubicar en un salón de química. Es totalmente ilógico lo que están diciendo. Nosotros estamos totalmente indignados, estamos totalmente en desacuerdo y la verdad que estamos haciendo lo posible para que podamos cambiar lo que está pasando. Yo vengo de parte de los alumnos autoconvocados, que no pertenecemos al centro, pero nos pusimos de acuerdo para empezar a movilizarnos, ya que es algo sumamente importante que muchas veces se ve re prejuiciado el tema de la educación pública, de los lugares, porque justamente nos quieren mover a esta parte de la escuela, nos quieren amontonar a donde pueden, sabiendo que incluso refaccionaron una parte de la escuela, pero hay un montón de lugares que todavía están en una situación que no da para tener alumnos ahí adentro.